Por eso hoy no voy a trabajar Te tapa una chela ¡Compare! ¡Pruebe esta vaina! Ajá, sí A ver, a ver ¿Qué tal con... Caramba, esto está buenísimo, mis felicitaciones a Charito No, 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 esto lo hizo el Peter ¿Peter? ¿Cuál es, narizón ese que se cree el sheriff del barrio? Ese mismo Se supone que es una comida de buena vecindad, algo así, ¿no? Oye, escúchame, ¿por qué no bajas? Creo que sería una buena oportunidad para limar a Pereza, ¿sabes? No, no, yo estoy bien aquí, de verdad, mira De repente bajo, digo algo y le malogro la comida a todos delante de los vecinos No, de verdad, prefiero quédeme acá Bueno, bueno, sí, tiene razón, hermano Además, la mujer de Platanazo está medio nerviosita Escúchame De rato a rato, te subo alguito, ¿te parece? Gracias, Pepe, eres un buen amigo A veros Tengo que hacer algo para que la familia me acepte de una vez ¿Qué puede ser? Bueno, ese es mi plan ¿Qué piensan? A mí me parece bien, te apoyo Yo también, claro y directo A la charo hay que agarrarla así, nomás, sin preguntar Sí, de paso que un nuevo amor en esta casa Nos hace olvidar el drama que está viviendo mi hermano Bueno, drama que solo quiere vivir él Porque la muerte de Reina sería una especie de bendición Amén Entonces, me mando ¡Mándate con todo! No debimos hacer el almuerzo aquí Con lo mal que esa reina Anda desvariando Ahora cree que yo le produje la enfermedad Pobre mujer Habrá que entender ¿Qué pasa, Charo? Tengo una sorpresa para ti ¿Por qué me miras así? ¿Qué me acabas de decir? Que pases al baño para darte una sorpresita Tú no cambias, ¿no? ¿Y ahora qué dije? ¿Ahora qué dije? Acabas de pedirme que entre al baño Para hacer sabe Dios Qué cochinadas contigo Encima, estando en una casa Donde estamos atravesando el gran dolor Porque una mujer está enferma La esposa de tu amigo Tiene una enfermedad muy grave Y tal vez en cualquier momento No, 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 no Es que eres un cerdo Un tipo de la peor calaña ¡Egoísta! ¿Tú crees que yo solamente pienso en eso? ¡Obvio! ¡Claro que sí! Pues no, te equivocas Acá la única que piensa cochinadas Eres tú Yo solamente te dije Que pases al baño Para darte una sorpresa Mira, si no quieres entrar allá tú Es tu problema Total, te quedas sin sorpresa ¡Ah! Y todavía insistes No, es que esto no se va a quedar así De ninguna manera Puede ser un tremendo escándalo Vas a ver Oye, compadre No nos iremos a electrocutar, ¿no? No, no creo, no creo Pepe Ah Tu amigote Acaba de faltarme otra vez el respeto Eso es mentira No ¿Ah, es mentira? A ver, niega Que me acaba de decir Que entre contigo al baño Porque me tienes una sorpresita Oye, Charito Ya no te da la estrecha Y entra de una vez al baño con Coqui ¿Qué cosa? ¿Que yo qué? No sabes el sorpresón Que tiene para ti Pero Pepe ¿Qué estás hablando? Es que el Coqui Pensando en el bienestar de la familia Y tú le haces ese desaire Por favor No puedo creerlo No puedo creerlo Claro Apañando las mañosadas del amigote Si son de la misma calaña Pues, obviamente No, no, no Es que esto no se va a quedar así ¡Familia! Esa era la sorpresa ¿Tú quieres que yo Me dé una ducha Contigo? Es una ducha eléctrica, Charo Esa era la sorpresa Que te quería dar A ti Y a toda la familia Pero ¿saben qué? Tu ya de cita Que les aproveche Bueno Coqui No, pero No, pero Nadie le puede decir Mírale su camino Mire usted ¿Qué está pasando por aquí? Llega y la rumba Se va a armar Claro Ahora quiere limpiarse Con el cuento de la ducha eléctrica Obvio Sin que pienses mal, Charito ¿No quieres entrar a probar La sorpresa del Coqui? Bueno, sí Ha cambiado la ducha Es verdad Por una eléctrica Tampoco pienses mal, Charito Por lo que te voy a decir Pero Escúchame ¿Podrías meter tu manito En el agua Y probar si está caliente O fría? ¿Cómo está? Calientito Al fin tenemos agua caliente En esta jato, Charito Y todo gracias al gran Coqui Recursos Reyes Pero él no tenía que hacer una cosa así Pero lo hizo Ay, sí Sí, yo la pegué Charito Permíteme darte un consejo, ¿ya? Me parece que Que ya es hora De que dejes de creer De que todo el mundo Se muere por ti, ¿no? O sea Yo sé Es evidente que estás recotona, ¿no? Pero Pero no eres la única mujer del mundo Pues Charito Mira, me había olvidado Lo impertinente Que son tus comentarios ¿Y qué? Ahora le voy a tener que pedir disculpas Depende de ti Ay, estas cosas solo me pasan a mí Solo me pasan a mí No puedo creer No puedo creer Por fin hay agua caliente en esta jato Y todo gracias al Coqui A ver Mira, mira Ah Buenasas La gente Que nada Para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!